La vida moderna no siempre nos sienta bien. Todos queremos ser más sanos, pero con tentaciones por todas partes. Y consejos contradictorios sobre cómo comer, dormir y hacer ejercicio. Es muy difícil saber qué trucos sobre salud deberíamos creer. Así que vamos a probar las últimas recomendaciones sobre salud para averiguar cuáles son útiles de verdad y cuáles no tienen ninguna base científica. Tendremos de guardia a la doctora Showie Williams, quien rebuscará entre todas las investigaciones científicas para encontrar maneras inteligentes y sorprendentes de abordar algunas de las mayores preocupaciones británicas en materia de salud. ¿Cómo estás? Bien. Los pacientes suelen venir a verme y esperan que les medique, aunque algunos cambios en nuestro estilo de vida pueden ser mucho más eficaces que tomar pastillas cada día. Armados con el asesoramiento de Showie, haremos pruebas para comprobar qué es lo que funciona. Y buscaremos soluciones para comunidades y familias que necesiten ayuda. Cómetelo, anda. Aunque tengamos distintos estilos de vida. Hugh es el estereotipo de persona con vida saludable. Pero yo no. Cocino tirando de microondas. Pero juntos buscaremos trucos sencillos para poder vivir mejor. Para empezar esta odisea de la salud, ponemos un rumbo a Gales. ¿Te importa si abro este tentempié? ¡Seste! No se puede hacer un viaje en coche sin una bolsa de patatas. Venga, lo haces para burlarte de mí, ¿vale? Si vas a abrir una bolsa extra grande... ¿Quieres una? No, tengo esto. Eres demasiado formal. No llevo una vida saludable. Trabajo muchísimas horas y a menudo como patatas fritas para desayunar. Tengo 20 años más que Steph. Así que estoy 20 años más cerca de la muerte. Así que no es de extrañar que me preocupe por mi salud. La gente suele pensar que estoy embarazada. No, es que estoy gorda. Tengo tripa. Yo viajo... ¿Qué tienes ahí? Yo no viajo con manzanas. No quiero ni pensarlo. Viajo con zanahorias. ¿Quién se lleva una zanahoria cruda de viaje en coche, Hugh? Cuando se viaja en coche hay que llevar patatas y chocolate. Hoy aportaremos nuestros distintos puntos de vista a algo que es una especie de epidemia nacional. El picoteo compulsivo. Cada semana ayudaremos a una comunidad que necesite asesoramiento sobre salud. Y hoy nos dirigimos a este lugar. Land of Surgery, a las afueras de Cardiff. Buenas tardes. Land of Surgery, le atiende Marisa. Tenemos un problema grave. La cultura del picoteo está muy arraigada. Siempre hay abierta una caja de galletas o de bombones. No solo el personal tiene este problema. El picoteo poco sano contribuye a las 200 o 300 calorías de más que los británicos consumen de media al día. Es más rápido comerte un Kit Kat que una manzana. Y no ayuda a que los pacientes demuestren su gratitud... Hola, he comprado esto. ...con chocolate y cosas así. Muchas gracias. Regalamos dulces, bombones y galletas para animar a la gente. No fruta. Tanto picoteo podría aumentar el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y cáncer. Nos damos cuenta de que comemos demasiada grasa, demasiado azúcar y demasiadas calorías y que no es bueno para ninguna de nosotras. Necesitamos ayuda. Alguien que nos diga, esto es lo que hacéis mal. Así que solucionadlo. Más de tres cuartos de nosotros picoteamos al menos una vez al día. Pero los expertos creen que la clave para acabar con ese hábito es distinguir la diferencia entre hambre y antojo. Cuando tienes hambre, es algo fisiológico. Te ruge la tripa porque necesitas comida para funcionar. Pero cuando es un antojo, es más psicológico y puede aparecer por razones tan sencillas como el estrés o el cansancio. Es el cerebro quien te dice que quiere una comida concreta, aunque no la necesites. Pero hay formas interesantes de reprimir esos antojos y quiero que Hugh y Steph prueben algunas de esas ideas. Land of Surgery, ya estamos, Steph. Qué lugar tan agradable. Sí, ¿verdad? Aquí estamos, listos para ayudar al personal a acabar con el picoteo. Hola, chicas. He venido a cotillear un poco. ¡Mira qué tarta! Y no tardo mucho en localizar una fuente habitual de tentación en las oficinas, el armario de los tentempies. Tenéis tres cajas de bombones, tres latas de galletas, cuatro paquetes de galletas... Es un montón, ¿no? Nada en comparación con lo que suele haber aquí. ¿En serio? ¿Queréis ser sanas? Sí, por favor. Y debería, porque soy diabética. Entonces, para ti, no comer demasiado azúcar es vital. Sí. Me han chivado que una de las cabecillas del picoteo es la auxiliar sanitaria, Shelley. Con las manos en la masa, soy Hugh. Hola, Hugh, encantada. Soy Shelley. Encantado de conocerte. La amnistía del picoteo. Sí. ¿Qué otros bombones o cosas de picar tienes aquí ahora? ¿Quieres que lo saque todo para que lo veas? ¿Sacarlo todo? Hay un armario vergonzoso lleno de... ¿Será broma? O sea que esta oficina es como una despensa. Básicamente. Hugh, este lugar está lleno hasta los topes de dulces y pasteles. Están por todas partes. Y todos saben dónde están. Siempre al alcance de la mano. Tenemos que arreglar esto. Venga, confío en nosotros. Hagámoslo. ¿Les hacemos pasar? Adelante. Pasad. Hasta el fondo. No seáis tímidas. ¿Os alegráis de vernos? ¿O estáis aterradas? Deberían estar aterradas porque poco antes de nuestra visita, nuestro equipo de producción instaló una cámara secreta para evaluar lo malo que es el problema del picoteo. Uno, dos, y acción. Bueno, ya que está abierta... Les llevó menos de una hora zamparse casi una caja de bombones entera. ¿Acabas de decir que nunca vas a volver a comer chocolate? Sí, justo, porque estoy sorprendida con la cantidad de chocolate que he estado comiendo. ¿Teníais idea de que había una cámara junto a la caja de bombones? ¿Qué va? Si lo hubieras sabido, no habría atacado a la caja. ¿Os sentís todas igual de mal? Sí. Vosotras más que nadie, al ser profesionales de la salud, sabéis qué alimentos son sanos. Es bochornoso porque somos un consultorio médico y deberíamos fomentar la comida sana. Lo que estamos viendo son atracones, con un tiempo para la reflexión muy escaso. Para ayudarles a reprimir estos antojos, Estef y yo vamos a probar dos métodos opuestos, añadiendo un poco de competición para animar el asunto. Tengo algo un pelín sorprendente y un pelín hippie. Y las que estáis conmigo vais a hacer cosas prácticas que os ayudarán a controlar vuestros antojos. ¿Os parece? Sí. Sí. Vale, id a sentaros a la sala de espera y ahora mismo estarán con vosotras. Gracias. Dios mío, estoy súper avergonzada. Ha sido repugnante. Nadie me ha dicho nada. Y yo ahí, atacando los bombones. ¡Qué horror! Para mi grupo, la doctora Shogui ha encontrado una sorprendente evidencia científica que demuestra cómo podemos sacarle partido al poder de la menta. Un experimento realizado en una universidad de Virginia Occidental demostró que la gente que aspiraba aceite de menta cada par de horas consumía de media 1.800 calorías menos a la semana que aquellos que no lo hacían. Espero que funcione con estas golosas. Esto va a estar en la cocina. Es té de menta. Este té ayuda a acabar con los antojos de chocolate. Puede que suene un poco hippie, pero la menta puede ser un supresor del apetito muy eficaz. Y si queréis algo que esté tan a mano, como esos bombones y galletas, podéis tomar esto. Es aceite esencial de menta. Abrís la tapa y aspiráis. ¡Qué bueno! Y es mucho mejor si lo agitáis un poquito. Es genial. ¿Habéis notado el dulzor? Sí. Hay otra opción. En un formato que quizá os sea más familiar. Pasta de miel y de menta. Cada una tiene su cepillo. Una o dos veces al día, tener ese sabor constantemente en la boca conseguirá que mantengáis esos antojos a raya. Cuando tenemos un antojo, nos imaginamos su aspecto, sabor y olor. Pero una teoría científica conocida como competición mutua ha demostrado que un olor fuerte puede distraer a nuestro cerebro de la comida en la que estamos pensando. La teoría dice que introducir un aroma potente, como la menta, puede hacer que dejemos de fantasear sobre un antojo concreto. ¿Letas para probarlo? Sí, esto tiene que funcionar, porque los días que me acuerdo de lavarme los dientes por la mañana, siempre lo hago, noto que no tengo tantas ganas de picoteo como... ¿Cómo puedes no lavarte los dientes antes de venir a trabajar? Ya sabes que tengo tres hijos. ¡Qué asco! Lo increíble es que llegue a la hora. Creo que es el momento de marcharme. Obviamente esto de la menta va a ser fantástico. Le he pedido a mi equipo que utilice su producto de menta favorito cuando les entre un antojo. Y he vaciado el resto de armarios para que solo haya una zona de tentempiés. Este es el nuevo cajón de tentempiés de mi grupo. No puedo creer la cantidad de dulces que hay aquí. ¿Qué? ¿Preparadas? Sí. Seguidme. En cuanto a mis chicas, intentaré poner la tentación en un sitio mucho menos accesible para ellas. Pasad. Ahora, todos vuestros tentempiés están aquí dentro. ¡Me has puesto un candado al cajón! Si estáis totalmente desesperadas por una galleta o un bombón o un trozo de tarta, podréis abrirlo. Pero quiero que lo penséis antes, porque si no, os pasáis la vida en plan... Tarta en una mano, bombón en la otra. La ciencia ha estudiado los antojos y algunas investigaciones sugieren que si esperas 25 segundos cuando notas el antojo, es bastante probable que se te pase. El antojo desaparece. Lo que he hecho es diseñar un sistema que tarda 25 segundos en abrirse. Cronometradme y os demostraré que son 25 segundos. Tenéis el cronómetro profesional de las enfermeras. Allá vamos. Un estudio reciente llevado a cabo por un equipo en Chicago demostró que un retraso de 25 segundos ayudó a la gente a tomar decisiones más sanas delante de una máquina expendedora. La teoría dice que aplicar un retardo antes de comer un alimento lo hace menos deseable, ya que normalmente optamos por la gratificación instantánea. Esos 25 segundos hacen que la parte de nuestro cuerpo que toma decisiones, conocida como la corteza prefrontal, supere el impulso de comer esa comida que se nos ha antojado. Mi antojo ha desaparecido. ¡Vaya! ¿Todas de acuerdo con el reto del candado en los tentempies? Sí. Alguien tiene que volver a poner el candado. Venga, Shelley. Gracias. Añadirle un cierto nivel de reto y un poco de tiempo para conseguir esa comida marcará la diferencia, lo quieran o no. Seguro que ahora mismo no les caigo nada bien. Seguramente no me dejen volver a entrar. Y mi bolso está dentro. Menta contra candados. Me encanta lo sencillo de la idea. Poder optar por un poquito de menta, una taza de té o aspirarlo. Y es como si un brazo te rodeara y te alejara del armario de los dulces. Estoy bastante seguro de que la menta va a funcionar. Estoy entusiasmada con la idea. Espero superar el reto. Te dejo oler mi aceite de menta. Gracias. Gracias. Registraremos las estadísticas vitales de las participantes pidiéndoles que rellenen formularios sobre su dieta y sumando los tentempiés consumidos para controlar su progreso a lo largo de ocho semanas. Pero si estamos convenciendo a otros para que vivan mejor, lo justo es que nosotros recorramos el mismo camino en lo que respecta a cuestiones de salud. Mi estómago es un poco chungo. Suelo sentirme hinchada. A veces me dan retortijones. Y tengo que ir corriendo al baño y sé de cuánto tiempo dispongo antes de que se avecine un desastre. A menudo la gente me dice, a mí también me pasa. ¿Qué es lo que te sienta mal? En realidad, en torno al 40% de las personas experimentamos problemas con nuestros estómagos. Y yo quiero abordar un problema que ha pasado a denominarse la epidemia del siglo XXI. Suelo estresarme. Soy una persona que se estresa bastante. La gente tiende a pensar que no, que soy muy tranquilo y calmado. Pero en realidad me estreso bastante por las cosas importantes y por las que no lo son. Y sé que tengo que hacer algo al respecto. Nuestro próximo paso es una cita con nuestra gurú de referencia de la alimentación diaria. Hola, chicos. La doctora Zoe. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Estamos bien, pero podríamos estar mejor. ¿A que sí? Bueno, Steph, sé que has tenido problemas con tu vientre. Sí. ¿Has oído el término microbiota intestinal o flora intestinal? Desde la boca, pasando por el estómago, el intestino delgado y el grueso y hasta el ano, todo eso compone el sistema digestivo. Y hay billones de microorganismos que viven dentro de tu cuerpo. Tener tantos microorganismos distintos garantiza un buen sistema digestivo. Y una dieta sana contribuye a ello. Disponemos de una prueba que nos permitirá explorar la salud de tu sistema digestivo en mayor detalle examinando los microorganismos que contiene. Es una prueba totalmente indolora. Solo tienes que darnos un poquito de tu caca. Vas a tener que hacer caca en un frasco. ¿Te estás riendo de mí? ¿En un frasco? En algún sitio habrá que recogerla, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. A pesar de sus problemas digestivos, Steph me parece una persona muy tranquila. Puedes conseguir que sea más como Steph. ¿Puedo quedarme tus intestinos? Vale. El estrés es algo que experimentamos todos y es una reacción muy útil a las cosas que afrontamos en la vida diaria y que son peligrosas. Si, por ejemplo, nos topásemos con un león, nos estresaríamos. No pasa a diario. Y lo que nos sucede cuando nos estresamos es que el ritmo cardíaco aumenta, enviamos sangre a los músculos y la presión arterial sube. Si nos encontramos con un león, está bien que ocurra todo eso, ya que estaremos activando nuestro sistema nervioso simpático. Es una respuesta adecuada. Lo que pasa en tu caso es que cosas poco importantes están generando esa respuesta. Tienes razón, no lo son. Te agobian, aunque sabes que en el fondo no deberían. He encontrado algo. Se llama terapia del agua fría. Duchas frías. Básicamente es eso. Duchas frías. Al exponernos al agua fría, el cuerpo recibe el mensaje de que es algo por lo que deberíamos estresarnos, como enfrentarnos a un león. Ya noto cómo me aumenta el estrés. Pues sí, estoy empezando a agobiarme otra vez. Pero si lo haces todos los días... Como si fuera una rutina. Esa respuesta empieza a reducirse. Te acostumbras a ello. La respuesta de tu cuerpo al estrés empieza a relajarse, literalmente. ¿Te apetece probarlo? Estoy decidido a probarlo, Zoe. Genial. Buena suerte, chicos. Gracias. Buena suerte. Pensaré en vosotros. Nos vemos pronto. Me toca darme duchas frías. Y yo tengo que averiguar si mis problemas gástricos se deben a la poca diversidad de los microorganismos de mi aparato digestivo. ¿Qué acaba de pasar? Que Zoe me la ha liado. A mí me la ha liado más. Voy a tener que congelarme la piel cada mañana. Y tenemos que empezar ya. Cierto. Vamos. Mañana. ¿Ahora? No me voy a duchar ahora. Puede que últimamente hayáis visto reportajes sobre un problema moderno que se extiende por nuestro país. La exposición a las pantallas. La mitad de la población admitimos no dejar nunca de lado nuestro teléfono. Hay opiniones contradictorias sobre cómo afectará esto a nuestra salud, pero estudios recientes sugieren que nuestros teléfonos pueden hacernos un 26% menos productivos, aumentar nuestro estrés y dificultar que los niños entiendan las emociones. Es bastante probable que estar expuestos a pantallas contribuya al hecho de que los niños de ahora pasen menos tiempo en la calle que un preso. Voy a conocer a una familia que está desesperada por reducir su tiempo con pantallas. La madre soltera Gemma y sus hijos Aidan, de cuatro años, Bella Rose, de seis, y Finlay, de doce. Como madre soltera, tengo mucho de lo que ocuparme. Así que admito que a veces es más sencillo dejar que se entretengan con los iPads. Bella Rose ve hasta cinco horas de televisión cada tarde. Siempre estoy viendo la tele y me quedo dormida viéndola. Mientras tanto, la pantalla preferida de Finlay es su PlayStation, que también le sirve para hablar con sus amigos en línea. Cuando llego del colegio, juego con Aidan y Bella un rato y después subo y me quedo arriba el resto del día. Finlay debería dejar de jugar con su PlayStation y bajar a jugar a cosas con nosotros. Pero no son solo los niños. Como el 40% de nosotros, Gemma está tan enganchada a su teléfono que lo mira a los cinco minutos de despertarse y ya no para en todo el día. En gran parte lo hago por costumbre. Me paso horas pegada a él y luego me siento fatal conmigo misma. Voy de camino a conocer a Gemma y a su familia. La doctora Zoe me ha revelado varios trucos que cualquiera puede seguir para acabar con nuestros hábitos con las pantallas. Bueno, cuéntanos cómo es la vida en esta casa. Todos los niños tienen que estar conectados a algo en todo momento. Ya. Sería agradable poder hacer cosas en familia. Creo que estamos tan enganchados a nuestros dispositivos y a las cosas que hacemos que no aprovechamos el tiempo. ¿Alguna vez has intentado hacer algo al respecto? Aparte de enfadarme y quitarles las pantallas en plan terapia de choque, no he hecho nada. Pero claro, es como una matanza. Si se lo quitas, no les hace gracia. Tiene un efecto tan grande sobre ellos que estoy empezando a preocuparme. Quien más preocupa a Gemma es Finley, así que quiero conocerlo a él primero. Hola, ¿puedo pasar? Sí. ¿Puedo sentarme? Gracias. ¿Esta es tu rutina normal? ¿Vuelves del colegio y esto es lo primero que haces? Sí, básicamente. Vale. Es adictivo. ¿En serio? ¿Crees que eres adicto a ello? Sí. Es una afirmación bastante impactante. ¿Cuántas horas dirías que pasas aquí sentado jugando a esto? Tal vez unas ocho horas o algo así. ¿Seguidas? Sí. ¿Y te parece normal? No. No. Algunos científicos argumentan que las pantallas funcionan de la misma manera que otras adicciones, por lo que todos esos likes, mensajes, emoticonos y juegos de ordenador podrían estimular los centros de recompensa del cerebro. Un estudio reciente de la revista The Lancet sugiere que pasar más de dos horas al día delante de una pantalla puede tener un impacto negativo sobre la memoria, las habilidades lingüísticas y la capacidad de atención de los niños. Vamos a ver si unos cambios sencillos pueden suponer una diferencia. A ver, chicos, ¿hay sitio para una más? Sí. Es hora de presentar las soluciones de la doctora Zoe y la primera es ganarte tu tiempo con pantallas. Cada minuto que queráis mirar vuestro dispositivo tendréis que ganároslo con algo no relacionado con él, como jugando al fútbol, jugando en el exterior o juntos en un juego de mesa. Quiero intentar reducir la cantidad de tiempo que miráis vuestras pantallas. ¿Qué os parece dos horas al día? Mamá, pareces un poco nerviosa. Estoy tan acostumbrada a estar tonteando con el móvil a menudo, pero estoy decidida a cambiar. Voy a ir a buscar una cosa, si estás de acuerdo. ¿Has visto lo que es? ¡Madre mía! Para ayudar a Genma a ganarse sus dos horas máximas de tiempo de esparcimiento con una pantalla, he organizado una entrega especial. ¡Tachán! ¡Dios mío! Te presento al nuevo miembro de tu familia. Sí. Beneficios por partida doble. Ganas tiempo con pantallas y te pones en forma. Y me pongo en forma. Son todo ventajas. Sí. ¿Me das tu teléfono? Créeme, acabarás agradeciéndomelo. La siguiente sugerencia de la doctora Shoui es pasarnos al gris. Ahí tienes. ¿Qué le has hecho? ¿Por qué está en blanco y negro? Numerosas investigaciones dicen que cuando es muy colorido y te ofrece un montón de opciones de colorines, más te apetecerá usarlo. Al ponerlo en gris, no lo mirarás tanto como sueles. ¿Por qué es aburrido? Ya estoy aburrida. Esto no tiene gracia. Bien, tengo otra cosa que anunciar. El piso de arriba va a ser una zona libre de pantallas. ¿Cómo puede ser eso? La investigación sugiere que la escasez de tiempo cara a cara podría estar desactivando los neurotransmisores de los niños, los químicos del cerebro que transmiten información entre los nervios. La prohibición dentro de la habitación fomenta un espacio libre de estímulos antes de dormir que también mejorará su sueño. ¿Estáis listos para probar? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí, si lo hacen los niños, yo también. Chicos, ¿váis a vigilar a vuestra madre por mí? Sí. Estoy orgullosa de vosotros porque os lo estáis tomando fenomenal. Hay gente que me echaría de su casa. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, nos vemos, chicos. Adiós. Adiós. Para medir sus progresos durante las ocho próximas semanas, vigilaré el tiempo de uso de pantallas de toda la familia. También pondremos a prueba la memoria funcional de Jenma y Finlay y los niveles de estrés de Jenma. Les he puesto unos retos duros que creo que incluso a mí me costarían. Pero van a hacerlo en equipo. Así que espero que cuando vuelva pronto estén bien y lo estén cumpliendo. Aunque Finlay me preocupa porque es el que más difícil lo tiene. Quiero tener una relación mejor con mi familia. Es lo que me anima. Sé lo que me espera al otro lado y merece la pena. En mi casa ha llegado el momento de mi primera ducha fría para aliviar el estrés y la cámara familiar grabará mi aventura con la terapia del agua fría en las próximas semanas. Tengo que hacer esto entre tres y cinco minutos y creo que ha pasado uno. Tengo mucho, mucho frío. La última teoría es que la terapia del agua fría funciona a través de un proceso llamado adaptación cruzada. Al exponerte regularmente al estrés del agua fría te acostumbras a ese estrés y eres más capaz de lidiar con otros tipos de estrés a los que te enfrentes. ¡Qué hormigueo tan agradable! Hasta mañana a la misma hora. Pero Hugh no va a sufrir solo. Siguiendo las órdenes de la doctora Sawi voy a intentar entender mi sistema digestivo. Hora de la prueba. analizar mi caca de manera científica me dirá cosas sobre mi salud digestiva que me imagino que no es excelente. En fin, me ha dado estas cajitas llenas de tubos lo que quiere decir que me temo que voy a tener que hacer caca en el suelo del baño. Bueno, no directamente en el suelo. Obviamente pondré algo debajo. No soy un monstruo. para que no penséis en lo que está pasando detrás de la puerta de mi baño aquí tenéis unos vídeos monísimos. En cuanto a la prueba espero que me hable del estado de mi microbiota que es básicamente el ecosistema de mi vientre. ¡Dios mío! Voy a tener que encender una vela. Ahí están. Os lo enseño muy rápido porque nadie quiere mirar mi caca, ¿verdad? Bueno, algún pobre científico sí. Los resultados no tardan en llegar. El pobre científico responsable de interpretarlos es una de las máximas autoridades en salud digestiva el profesor Tim Spector del King's College de Londres. Sin prisa, profesor. Hola, soy Tim Spector. Hola, profesor Spector. Soy Steph. Hola, Steph. ¿Estás nerviosa? Estoy muy nerviosa. ¿Se nota? Sí. Lo que hemos hecho en esencia es coger un poquito de tu caca y hemos extraído el ADN de los microbios para hacernos una idea de qué miles de especies tienes del aspecto de tu comunidad? Vale. ¿Y qué aspecto tiene mi comunidad ahí dentro? Siento decirte que tu comunidad no parece muy sana. No. Tienes una diversidad muy reducida, lo que significa que no hay muchas especies. Estás en el rango poco sano, es decir, que el 80% de la población está más sana que tú de media. Dios mío, qué vergüenza. Tienes microbios a los que les gusta comer grasa, lo que sugiere que incluyes bastante grasa en tu dieta, y hay muy pocos microbios a los que les gusten las verduras, lo que sugiere que llevas una dieta tipo comida basura. Como sobre la marcha y no especialmente bien y esto lo ha demostrado, ¿verdad? ¿Tienes alguna buena noticia? La buena noticia es que tiene solución. Tienes que aumentar considerablemente la cantidad de fibra que comes a diario, comer más plantas y verduras que sean más difíciles de digerir. Tienes que comer más alimentos fermentados, como yogures y queso, pero también otros nuevos como el kimchi y la kombucha. Con suerte, cuando hablemos en unas semanas, tus microbios estarán mucho más felices. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor, que te diviertas. Muchas gracias. Madre mía. Ha sido una de las llamadas más deprimentes que he recibido en mi vida. Soy una persona que ha trabajado muy duro toda mi vida y he bajado la guardia a tope con mi salud digestiva. El 80% de la población es más sana que yo. El 80%. No pensaba que era tan malo. No es que creyera que fuera la más sana, pero es muy embarazoso. A veces, puede parecer que mantenerse sano requiere mucho tiempo y esfuerzo. y la industria de la salud sabe que buscamos soluciones rápidas, por lo que nos bombardean a menudo con productos que prometen transformaciones casi instantáneas. Cada semana echaremos un vistazo más de cerca a las últimas tendencias en salud. Un aparato que se vende por millones es el tonificador muscular eléctrico. Este lo comercializa el dueño de los probablemente abdominales más famosos del mundo, Cristiano Ronaldo. ¿Podemos comprar una tableta? Veamos qué creen los compradores expertos de Oxford Street que conseguirán con estos productos. Tengo una tablet con varios anuncios típicos de cinturones tonificadores para abdominales y voy a salir a la calle a preguntar qué opina la gente. ¿Qué te sugieren estas imágenes? Quieren que pienses que si los compras tendrás unos abdominales fantásticos. ¿Usarías alguna vez uno de estos? Lo haría si tuviera dinero. ¿Estás abierta a usarlo? Lo probaría. ¿Qué sientes cuando miras esa foto? Sería feliz si tuviera ese aspecto. ¿En serio? Sí. Hay otra manera de conseguir un cuerpo así. He encontrado diversas reacciones a estos anuncios en la calle. Algunos responden con cierto cinismo divertido, pero a otros les intriga y les llama la atención. Hemos encontrado tres voluntarios dispuestos a conseguir un torso tonificado y le hemos dado un cinturón diferente a cada uno. Como madre de cuatro hijos no es fácil ir al gimnasio. Si funciona, ¿por qué no? Habrá que probarlo. Sí, me gustaría recuperar mi tableta. María, Chris y Funda seguirán las instrucciones de cada fabricante durante las próximas cuatro semanas. Si esto cumple lo que promete, podré presumir de abdominales ante cualquiera que quiera verlos. Espero que mejorar mi salud digestiva me ayude a solucionar los problemas con mi tripa. Hay varias cosas que puedo hacer. Primero, la más obvia, comer al menos cinco raciones de fruta y verdura al día. También, cambiar lo blanco por lo marrón, ya sea pan, arroz o pasta. Y sustituir mis amadas patatas fritas por frutos secos y semillas. También me han dicho que pruebe alimentos fermentados a diario, como la kombucha. Y seguro que podéis imaginaros qué buen amigo mío es un fan de la fermentación. Hola. Hola, Steph. Hola. Bienvenida. Este y este son dos tipos diferentes de kombucha. ¿Y qué es la kombucha? Es una bebida fermentada, tradicionalmente té fermentado. ¿Por qué es tan bueno? La fermentación crea bacterias. Contiene un montón de bacterias estupendas que quizá no estén aún en tu aparato digestivo, pero que estará encantado de recibir. Aquí tengo otra. Parece una medusa. O una placenta. Sí, que me lo vendes bien. No tendrá ningún sentido hasta que lo pruebes. Vale, déjame probarlo entonces. ¿Tienes...? Sí, estoy junto al fregadero por si me hace vomitar. No está mal. Sabe un poco a sidra, la verdad. Me recuerda a cuando tomaba sidra, no fueron buenos tiempos. Lo beberé, pero no creo que pueda disfrutarlo. Pero si ayuda a fermentar nuestra relación... Me gusta. Es justo lo que hará. Trato hecho. No hay que ser ningún experto para tomar tu dosis diaria de kombucha. Yo voy a intentar prepararla, pero muchos supermercados la venden ya hecha. Durante la última semana en Newport, la familia Osmond ha intentado reducir su tiempo con pantallas. La zona libre de pantallas sigue vigente y la familia se está ganando cada minuto de tiempo con pantallas por medio de actividades analógicas, como el ejercicio. El que no arriesga no gana. O simplemente pasando tiempo juntos. Cuando juego con mis juguetes, estoy contento. Pero la segunda semana empiezan a notar la presión. ¡Quiero mi tablet! ¡Quiero mi tablet! No entiendo lo que dices. Quítate el chupete, no entiendo lo que dices. ¡Quiero mi tablet! No puede ser. Esta es una zona libre de pantallas. Y una persona en concreto no puede resistir la tentación. Tan solo 15 días después, Finley ya ha incumplido la prohibición de pantallas. Cada vez que me llevo su playstation abajo, él baja, la coge y la sube a su habitación. Creo que con el paso del tiempo se le ha pasado la novedad y ya no quiere seguir haciendo esto. Es genial poder volver a jugar con ella todo el tiempo que quiera. Hola, campeón. ¿Qué? Vamos a hablar de tu tiempo con pantallas. Vale. Creo que nos hemos dado cuenta de que no funciona dejar la playstation abajo. Así que podríamos dejarla aquí arriba siempre y cuando te ciñas al límite que fijamos al principio cuando nos repartimos los tiempos. Vale. Porque puedo pasarme el día gritándote y riñéndote, pero necesito que escuches lo que te estoy diciendo y lo intentes. La cosa es, Finn, que cuando no estás con tu playstation es divertido pasar tiempo contigo. Eres una persona divertida, ¿a que sí? Lo eres. Pero no vemos ese lado tuyo muy a menudo. Estaría bien que bajases e hicieras cosas con nosotros. ¿No crees que sería agradable por cambiar un poco? Sí. Vale. ¿Trato hecho? Trato hecho. Choka, no me dejes colgada. Un apretón de manos. No me dejes colgada. Un apretón de manos. Choka. No, un apretón de manos. No me dejes colgada. Un apretón de manos. Gracias. No me has chocado. Ya llevamos un mes con el gran experimento del picoteo en Landaff Surgery, junto a Cardiff, donde la menta y los candados se enfrentan. Durante las últimas semanas, las señoritas de Landaff nos han mantenido al día de sus avances a través de las redes sociales. Algunos de los centempiés han abandonado las instalaciones. Ojos que no ven, corazón que no siente. Mi equipo está dándole una oportunidad a la menta con distintos niveles de entusiasmo. Por la menta. No voy a beberlo. Lo siento, chicas. Y el candado de Steph parece estar dando a su equipo un tiempo para pensar. Pero las publicaciones en el grupo de Landaff sugieren que algunos malos hábitos podrían regresar. Regreso a Landaff Surgery. He oído ciertos rumores y he visto señales de que están produciéndose ciertos lapsos. Acudo directamente a una de las socias del consultorio, quien tiene mucho que decir sobre sus compañeras, la doctora Marina. Al mirar el grupo de WhatsApp, parecen estar regodeándose en sus travesuras. Mira, alguien ha traído pasteles y chocolate. Es una pena que se pierdan. Pero me estoy portando bien. Hola. Y aquí. No es culpa nuestra, lo juro. Es que alguien ha venido con un montón de bombones. Seguís teniendo muchos pacientes generosos que os traen tartas y cajas de bombones y dulces y tenten pies para agradeceros vuestro maravilloso trabajo. Me preocupa un poco esa cultura. La mayoría de la gente que los trae es mayor y no conoce otra manera de dar las gracias. Regalar azúcar para dar las gracias es un problema, ¿verdad? Sin duda. Y estoy contigo en que hay que atajar ese problema, pero no quiero disgustar a la gente. Si queremos que el proyecto Resistir triunfe aquí, las doctoras de Landoff van a tener que redirigir la amabilidad de sus pacientes. He disfrutado mucho mi visita hoy, pero no creo que esté todo hecho. Me pregunto si alguna de vosotras sabe qué viene después. ¿Qué gran paso podría hacer que este cambio de cultura se mantenga a largo plazo? Tal vez necesitemos informar de esto a nuestros pacientes de que somos una consulta sana. Podríamos sugerir que nos traigan cestas de fruta. Yo cogería un plátano y ese sería mi tentempié. He traído esto por si os ayuda a poneros creativas. Algunos son bromas. Espero que encontréis vuestra propia manera de decirles algo a vuestros adorables pacientes. Seguro que lo entenderán porque solo quieren lo mejor para vosotras. El suministro de bombones, dulces y tentempiés es interminable. Tienen barra libre gracias a la generosidad de sus adorables pacientes, pero tienen que cerrar ese grifo de una vez. Me gusta cómo está expresado aquí. Sí. Creo que Hugh ha sido bastante contundente. Creo que en adelante tendremos que intentarlo. Es una buena idea. Si a la gente le parece ofensivo, tendremos que quitar los carteles porque no quiero que esto afecte a la consulta. Me gustan los carteles. Creo que a veces nos pasamos de educados, ¿no? Pero a veces hay que ser muy obvio con este tipo de cosas. Si vuelvo aquí en unas semanas y veo esos carteles por todas partes y señales de que sus pacientes les han hecho caso y de que los hábitos están cambiando, estaré impresionado. ¿Cómo hacer tu propia kombucha? Hugh y yo estamos metidos de lleno en nuestros propios retos de salud. Desde que descubrí que mi sistema digestivo estaba entre el 20% de los peores del país, he estado comiendo cinco piezas de fruta y verdura al día y bebiendo kombucha, un té fermentado. Estoy llegando al trabajo, son las cuatro de la mañana. Tengo la kombucha en una botella de vodka. No es el envase ideal. Steph, debo decirte que es la primera vez que veo una bolsa llena de verduras crudas y es interesante que te hayas traído tu propia orina. ¿Qué narices? Huele esto, anda. Lo sé. Parece que no has bebido suficiente agua. Mientras Steph cumple a rajatabla, yo intento atajar mi propio estrés y ansiedad con la terapia del agua fría. ¡Qué fría! Debo admitir que me está costando aguantar mi chorro diario de agua helada. Muy, muy, muy fría. Me gusta el cosquilleo de después de la ducha, pero no estoy seguro de que esté consiguiendo algo. Voy a conocer a algunos adeptos del agua fría a ver si pueden ayudarme a avanzar. Buenos días. Buenos días. Hola a todos. Vaya, cuánta gente. Bueno, voy a bañarme en agua fría. Creo que la temperatura es de 11 o 12 grados. Vale. Pero creo que esta agua va a estar aún más fría. ¿Por qué lo está? 4 grados. ¿Estáis de broma? No. ¿4 grados? Bueno, encantado de conoceros. Me voy al bar. La verdad es que preferiría huir ahora mismo, pero le prometí a Steph que me portaría. Allá vamos. Creo que su reto es mucho más sencillo. Estoy bastante nervioso, la verdad. Creo que no estoy en absoluto preparado para esto. Más que nervioso, tengo miedo. Vale, chicos. ¿Estamos listos? Ni siquiera me he quitado las zapatillas. ¡Dios mío! ¡Está helada! ¡Dios mío! ¿Cómo podéis hacer esto? ¡Está súper fría! Soy penosamente consciente, ¡Dios mío! De que soy el único que grita. No puedo creer que esta gente que tengo detrás esté tan despreocupada y no tenga frío. ¡Tienen que tener frío! ¡Oh, Dios mío! Aún tengo los dedos de los pies. ¡Los veo! Creo que solo puedo hacer esto porque estoy completamente entumecido. Estos habituales han conseguido superar el dolor y valorar el agua helada. Antes trabajaba en un hospital infantil en Bristol con un montón de tensión en el trabajo y descubrí que esto liberaba toda la tensión. Te metes en agua fría, experimentas una especie de euforia y quietud al estar en ella y después sales y te sientes fenomenal durante el resto del día. Es una pasada. Totalmente, totalmente helada. Nunca me había sentido así. Estoy congelado y me cosquillea todo el cuerpo. Rowan, no sé qué decir. Ha sido extraordinario. Ha estado a otro nivel de lo que había hecho hasta ahora. Sí, sí. La has probado lo más fría posible, así que muy bien. Enhorabuena. Me siento revitalizado, listo para cualquier cosa. Me siento vivo. El agua muy fría puede ser peligrosa sobre todo para quien tiene una enfermedad cardíaca, así que consultad primero a vuestro médico, empezad poco a poco y nunca nadéis solos. Durante las últimas ocho semanas he estado controlando nuestro experimento en Newport para reducir el tiempo con pantallas. A la familia le ha costado mucho más de lo que pensaba recortar su ocio con pantallas a dos horas durante la primera quincena. Lo bueno es que el teléfono en escala de grises de Genma parece estar ayudándole a acabar con sus hábitos en las redes sociales. Es horrible, ¿verdad? No tiene ningún interés. Pero, ¿habrá sido Finley capaz de cumplir su promesa respecto a la PlayStation? ¿Qué tal os ha ido? ¿Bella? Cuéntame, ¿qué tal ha estado la casa las últimas semanas? Finley es mucho más divertido. ¿Finley es mucho más divertido? Finley, esos son buenas noticias, ¿no? ¿Qué haces por las noches ahora que no puedes ver la televisión? Le leo cuentos a Aidan. ¿Te gusta que Bella te lea cuentos? Sí. ¿Los escucha? No mucho, la verdad. Hace dos meses la familia pasaba una media de 168 horas a la semana pegada a sus pantallas. Queremos comprobar si estos pequeños cambios en su vida han supuesto una diferencia, así que desglosamos los números. Vamos a empezar contigo, Bella. Antes usabas pantallas durante unas cuatro o cinco horas al día y ahora solo una. ¡Qué maravilla! Es una mejora enorme. Aidan, solo usas tu tablet una hora y hay días que ni siquiera la usas. ¡Estupendo! Gemma, antes pasabas hasta seis horas al día. Ahora pasas hasta dos horas y media menos con tu teléfono. ¡Fantástico! Genial. Finley, antes estabas conectado ocho horas al día, lo que era muchísimo. Ahora la usas dos horas y media menos al día. Esto se merece un aplauso. Incluso ha habido algunos días en que no la has usado en absoluto. Muy bien. Pero también he llevado a cabo una serie de pruebas cognitivas con Gemma y Finley y hemos medido los niveles de estrés de Gemma para ver si reducir el tiempo con pantallas ha mejorado su vida. Gemma, tus niveles de estrés han bajado en un impresionante 57%. ¡Caray! Has reducido mucho el estrés. Me siento menos estresada. Si es el resultado directo de haber reducido el tiempo con pantallas es una pasada. Sí, es increíble. La puntuación de flexibilidad cognitiva de Gemma, es decir, la capacidad de su cerebro de pasar de una idea a otra también ha aumentado mientras que la memoria funcional de Finley ha mejorado en un 24%. En total, el tiempo con pantallas de la familia casi se ha reducido a la mitad. Tal vez no hayan conseguido el objetivo que establecí pero van en la dirección correcta y se nota que quieren cambiar porque les está haciendo más felices. La familia funciona mejor y también se sienten más sanos. Han pasado cuatro semanas desde que nuestros tres voluntarios de los cinturones de abdominales se pusieron a intentar tonificar sus barrigas siguiendo las instrucciones de sus cinturones electrónicos. ¿Qué quieres que te diga? Empecé así y he acabado así. No tengo una tableta que va. Ni siquiera tengo una onza. La verdad es que yo no noto ninguna diferencia visual. No he perdido la capa de grasa de mi vientre. Mientras usaba el cinturón creía que suponía una diferencia pero al comparar mis músculos abdominales antes y después de usar el cinturón no noto una diferencia significativa. Desde luego no tengo la tableta que tiene el tío de la caja. Nadie me ha dicho oye Chris menudo cuerpazo. Estoy un poco decepcionada de que no se me note ni un abdominal. ¿Por qué no han funcionado los cinturones de abdominales? He quedado con Librin un fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Birmingham. Hola Lee ¿qué tal? Hola. Bien, gracias. Encantado de conocerte. Al encender estos cinturones suena una especie de zumbido como si estuviera pasando algo. ¿Qué hacen en realidad? Sí, estos aparatos generan una señal eléctrica y la envían a las fibras musculares sobre las que están situados por desgracia el tipo de señal eléctrica que se necesitaría para hacer que el músculo crezca tendría que ser extremadamente alta lo que causaría un gran nivel de dolor. Para que fueran eficaces tendríamos que torturarnos a unos niveles de dolor que no podríamos soportar. Niveles de dolor muy altos, sí. Yo tengo esto. No es una tableta. Para poder ver tus abdominales tu tableta no hay un camino rápido. Se necesita ejercicio estructurado de manera regular y también reducir la grasa corporal para poder conseguir el aspecto de una tableta. Tampoco vamos a decir que estos cinturones de abdominales no hagan nada por nadie porque hay gente comprometida y entusiasmada con la idea de lucir mejor y tener una tableta. Y algunos creen notar una mejoría. He escrito a estas empresas indicando que nuestros voluntarios no han visto ningún cambio. Han contestado que sus afirmaciones están respaldadas por estudios científicos y ensayos clínicos. Y si se usan de forma correcta junto con una dieta saludable y ejercicio regular brindan mejoras cuantificables en el tono y la forma abdominales incluso en usuarios con grasa corporal. Por supuesto nuestros voluntarios son solo tres individuos y esto no ha sido un ensayo clínico. Pero lo que es innegable es la gran diferencia entre las expectativas iniciales y los resultados finales. Las expectativas se ven alentadas en la mayoría de los casos por las fotos y promesas de la caja y nuestros voluntarios no han llegado a donde esperaban. Ha pasado un mes desde la última vez que hablé con las reinas del picoteo de Landaf. ¿Cómo les estará yendo? Es difícil acabar con el picoteo, lo sé. Sobre todo cuando trabajas en el reino del tentempié. Sí, al menos era así cuando llegué. Ya. ¿Habrá habido algún cambio? No lo sé, pero parece que estamos rezando. No sé si eso quiere decir algo. Lo sé. Menta con candados. El poder de la menta. Pronto lo sabremos. Sí. Voy detrás de ti. Tengo miedo. Primero queremos ver qué tal le ha ido a esta gente en sus ocho semanas de autocontrol. Hola. Ya estamos aquí. Hemos vuelto. Hola. Bienvenidas. ¿Os alegráis de vernos? Sí. Sí. ¿De verdad? Me alegra ver que desde mi última visita han puesto carteles sobre alimentación saludable. Lo estuvimos hablando. Vale. Y decidimos hacer nuestros propios pósteres. En los últimos meses, el equipo de la consulta ha aceptado el reto de cambiar los tentempiés por opciones más saludables. Ahora estamos pidiendo a nuestros pacientes que se unan a nosotros. ¿Les habéis invitado a acompañaros en vuestro viaje? Sí. Si te pasas el día picoteando una y otra vez, al final el azúcar se acumula. Sí. Y eso no es bueno. Mi grupo, sed sinceras. Levantad la mano si creéis que la menta os ha ayudado. Sí. Sin duda. No. Era una opción más positiva. Algo distinto en lugar de comernos una galleta. Mi grupo, levantad las manos si creéis que poner el candado ha supuesto una diferencia. Sí. 100%, Steph. Sí. Fenomenal. Está claro que ambas ideas que os hemos propuesto han marcado una diferencia o tal vez no. Aquí están los resultados. Como parte del experimento, os hemos estado supervisando. Hemos contado los paquetes vacíos y hemos vigilado lo que habéis estado comprando y trayendo. Y hemos contado cuántas galletas, chocolates y pasteles había al principio y al final de cada día. Los resultados generales de la consulta son que habéis reducido el número de calorías ingeridas con tente en pies en un 60%. ¡Madre mía! Un 60%. ¡Qué pasada! Es sorprendente. Es una gran reducción, ¿no? Es increíble. Y si lo miramos en conjunto, son 16.000 calorías menos consumidas en la consulta a la semana. ¡Fíjate! Y vuestras puntuaciones globales de picoteo saludable con alimentos como frutas y verduras han subido. Si comparamos los dos grupos, menta contra candados, ¿quién lo ha hecho mejor? Grupo de Steph, habéis reducido el picoteo poco sano en un 17%. ¡Muy bien, chicas! Grupo de Hugh, habéis reducido el picoteo poco sano en un 19%. ¡Vamos! ¡Bien! El poder de la menta. El poder de la menta. Creo que para nosotras, como consulta, ha sido una experiencia muy positiva que vengáis los dos, que os hayáis fijado en lo que hemos hecho y que nos hayáis ofrecido introducir pequeños cambios. Nos ha hecho pensar como individuos. Exactamente. En mi opinión, el mayor efecto sobre vosotras es que os ha hecho pensar quién se siente mejor. Yo creo que todas. Sí. Abrazo grupal. Podemos irnos hoy de aquí muy orgullosas de nosotras y de lo que hemos conseguido. Somos como una pequeña familia y sé que hacemos lo mejor para las demás. Estoy muy orgullosa de todas. ¡Estoy encantada! ¿Y yo? Por ellas. Menuda diferencia. Porque han trabajado duro y han conseguido unos resultados estupendos. Es como si tuvieran una misión, no solo para ellas, sino para todos los que pasan por aquí. ¿Sabes qué? Deberíamos mudarnos aquí. ¿Qué te parece? Es una zona preciosa. ¿A que sí? Muy agradable. Sí, vámonos. En los últimos dos meses, Steph y yo también nos hemos enfrentado a nuestros propios retos personales. Yo me he puesto morada a kombucha y a todas las verduras conocidas por el hombre. He enviado otra muestra de mi caca para ver si mi salud digestiva ha mejorado. Mientras, yo he aprendido a valorar mi dosis diaria de agua helada. Y ha llegado el momento de comprobar si ha servido para algo. He echado un ojo a los números de los retos personales de Hugh y Steph y los resultados son interesantes. Estoy deseando ver qué opinan ellos. Estoy súper nerviosa, pero me siento mejor conmigo misma. sin duda no tengo los mismos problemas que tenía en mi aparato digestivo como la hinchazón y los retortijones. Y si vamos al meollo del asunto... ¿Qué es el caso? Sí. No he tenido que volver corriendo al baño porque me escapaba. No puedo expresarlo de otra manera. En fin, cambiemos de tema. ¿Tú cómo estás? Empiezo los días con más energía. Ahora, al salir de la ducha, hay algo que me hace sentirme más preparado. Tengo la sensación de que afecta a mi humor para mejor. ¡Qué bien! Entonces, si evalúas si la terapia del agua fría ha tenido algún efecto en cómo te sientes, has rellenado una serie de test psicológicos para determinar el estado de tu humor, ¿cierto? Justo, sí. Ahora estoy más nervioso. Tus puntuaciones de tensión y ansiedad se han reducido. Necesito un redoble de tambor. Dame un redoble. Se han reducido en un 50%. ¿En serio? ¡Caray! ¡Qué maravilla! Me encanta el agua fría, quiero una ducha, me siento genial. Basta de hablar sobre ti. Pasemos a mí. Tev, me duele recordarte esto porque sé que te disgustaste mucho, pero estabas en el 20% de la población con peor salud digestiva. ¿Cómo te sentó eso? Solo pensar en ello me hace sentir vergüenza. Has escalado hasta el mejor 35%. ¿Qué? Sí. Sí, hombre. ¿En serio? 35% superior. Estabas allá abajo y ahora estás aquí arriba. Tienes unas bacterias digestivas muy saludables, ¡Madre mía! ¡Es increíble! Pero siempre hay margen para mejorar un poquito. ¡Venga ya! Déjame disfrutar el momento. Sí, tienes razón. Es una transformación sorprendente. Dios mío, es un cambio brutal, ¿verdad? Y que lo digas. Sabes, hay otro motivo por el que me siento de mejor humor y por el que siento menos ansiedad. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Tenerte en mi vida. Siento bien, ¿a que sí? La terapia del agua fría no mola. Dale caña. ¡Uuuh! Ven aquí, blandito. En tres meses, la terapia del agua fría ya forma parte de mi vida. ¡Excelente! No me he saltado ni un día, ni pienso hacerlo. Por mi parte, he estado probando otros alimentos fermentados y mi frigorífico está repleto de frutas y verduras de todo tipo. Nos han llegado rumores de que en Landaf los pacientes están empezando a llevar fruta. Si el cambio ha llegado allí, puede llegar a cualquier sitio. ¡Suscríbete al canal!